La Comisión Federal de Electricidad emitirá el próximo 25 de mayo certificados bursátiles por un monto objetivo de 5 mil millones de pesos que puede incrementarse hasta 10 mil millones. Esta emisión obtuvo por parte de Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's la máxima calificación crediticia AAA. El destino de los recursos será para el pago de distintos créditos bancarios contratados con anterioridad, por lo que el nivel de endeudamiento de la empresa productiva del Estado no se verá incrementado.